¿Qué es la transmisión local? Comparada con otras enfermedades que tenemos aquí en nuestro país, relativamente menos grave. Ah, sí, lo he entendido. Entiendo que es usted un puto chiflado al que le gustan los jueguecitos, eso entiendo. Escúcheme, usted parece un tipo muy listo. ¿Qué es lo que quiere? Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con una manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tiene que estar en manifestación, que estén. Si consideran que no tiene que estar, que no estén. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera. Esta vez irán con refuerzos. De acuerdo. Preparaos, muchachos. Eh, eh, eh. Yo no iré a ninguna parte. Simon dice que tiene que ir. No pienso seguirle el juego a un psicópata. Es un blanco con problemas blancos. Resuélvanlo ustedes. Elajevo. Jun 9.